¡Corta, corta! ¡Corta! 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 En uno de esos rincones de Roma donde el tiempo parece haberse detenido, a pocos metros del arco tigiano, el dios bifronte, que por delante tenía el presente, y por detrás, o sea, en su cara trasera, no. Vamos a repetir. Se han descendido ya los dirigentes gremiales por la parte posterior del avión, ahora vemos en la parte delantera a Juanita Larrauri. Y comienzan a desplazarse ya para efectuar los trámites aduaneros y de inmigración correspondientes. Ya, por la escalinata correspondiente, se acerca Héctor J. Cámpora, que encabeza esta delegación. ¡Cámpora! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Después qué! ¡Después qué! ¡Si yo no hago nada para que tardárnosle, señor! ¡Dale! ¡Hola! Leonardo Fabio, ¿cuál es el significado de su presencia en esta delegación? Bueno, de turista, no. Dile simplemente a... Tengo el honor de que se me haya invitado a acompañar al general Perón en su regreso al país. Es decir, debemos considerarlo como un miembro más del movimiento, sin otra representatividad. Absolutamente ninguna representatividad. Eso nada más. Un hombre más. Un hombre más. Un hombre más. Gracias, Leonardo. Hablamos con Lorenzo Miguel, que está acompañado por Herrera, Arce, Castillo y Rosales, que debe estar por las invitaciones. El viaje normal, magnífico. La verdad que fue un viaje de camaradería, todos muy contentos. Por eso que llegamos más rápido de lo que creíamos. Ustedes tienen que entrevistarse con el expresidente Perón hoy. Bueno, eso lo dispondrán el día de hoy. Hasta ahora no tenemos ninguna noticia, al menos a mi persona. Pero creemos que puede ser el día de hoy. Muy bien. Estaremos cerca de ustedes en busca de información. Macando. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.